Residentes en Los Atillos, en Atomayor, están pidiendo a las autoridades que construyan un hospital para casi 10.000 habitantes, ya que el centro de atención primaria de la zona no da abasto. Jonathan Caraballo nos cuenta. El distrito municipal de Guayabo Dulce, en Atomayor, tiene una población que supera al 8.823. Pueblo de gente buena y trabajadora. Pero cuando hablamos del centro de atención primaria de esta zona, las cosas cambian. Aquí se hizo una comunidad de atención primaria, pensando en una comunidad pequeña. Y esta comunidad ha crecido demasiado. Y aquí lo que demanda, en vez de una, una, se refiere, se demanda una unidad de más capacidad. Y es que esa policlínica está ahí y cuando uno va a buscar un medicamento o algo que se siente mal, no aparece nada. Dicen que para suturar una herida no hay hilo. Y los medicamentos son escasos. No existe ni hilo para acocer a una persona. Donde no existe ni patilla de planificación para la mujer. Tenemos un centro aquí, pero que nunca hay medicamento. Los médicos, aunque quisieran ayudar a uno. Pero la situación se empeora aún más cuando llegan las 12 del día. Porque este centro cierra sus puertas. Pero la costumbre de ellos, cerrar a las 12 se van, eso es viejo. Eso no es que estos, son los que tienen la culpa. Parece que el relevo le dice a ellos, miren, así es que trabajamos aquí. Pero y no vuelven a abrir a las 12. No, no, no vuelven más. Ellos se van a las 12 y no vuelven más. Aquí tenemos una policlínica para una emergencia, pero hay que hacer un caer de nada. Y hay que, cualquier cosa hay que coger para el hospital para tomar yo. ¿A qué hora cierran aquí? A las 11. Hay veces, eso no tiene, eso es variable. Eso porque hay veces que llegan de una vez y se van. Pidieron la intervención del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para que en una visita sorpresa, prometa o construya un hospital. Que en una de esas visitas que el presidente haga aquí a la zona de Atomayor, nos sorprenda con ese agrado que tanto le estamos esperando. En los Atillos, Teatomayor, Jonathan Caraballo, CDN.